Muy buenas tardes, el placer de compartir esta tarde con tus amigos, les tengo querida el orgullo de pertenecer a este espacio de noticia legítima, hace un poco más de un año de su nacimiento. Yo, como casi todos ustedes saben, tomé parte de integrar el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el momento en que se investigó la etapa de instrucción, la responsabilidad funcional de los jueces de la dictadura en Mendoza. Entonces, sobre esa base pidió Malala si era posible vincular esto con cuestiones del poder judicial e ideología, que obviamente la tienen. Entonces, en primer lugar, pensé que era importante señalar un poco la vinculación ideológica de la complicidad judicial durante el terrorismo de Estado. En segundo lugar, si esa complicidad judicial con esa matriz ideológica en la actualidad que está pasando, si se ha modificado o no, cuál es el balance de cómo está el poder judicial hoy en ese ámbito, cuál es lo posible, cuáles son las perspectivas para el futuro que tenemos todos en un breve tiempo. Yo también tengo ganas de escuchar a Víctor Rumbo, así que va a ser todo muy breve. La complicidad judicial con el terrorismo de Estado, yo creo que constituye la máxima expresión de la negación de justicia. Que el Poder Judicial, ante los reclamos de los familiares, de las víctimas, haya desoído la denuncia de robos, de secuestros, de detenciones ilegítimas, de torturas, de desapariciones y de muerte, de abusos sexuales, etcétera, posiblemente sea la máxima negación de justicia de nuestra historia, como lo es el terrorismo de Estado, el proceso más violento de la historia del país. Y este proceso tiene evidentemente una explicación política y una explicación ideológica. La explicación política es que efectivamente el Poder Judicial fue funcional a la dictadura. La dictadura generó por diferenciación un Poder Judicial que no podía ser de otra manera sino funcional a los intereses que habían generado ese sistema judicial. ¿A quién si no iba a ser funcional el Poder Judicial sino la propia dictadura que lo había generado? Y también ideológico porque era evidente que al tiempo que se planchaban las denuncias por robos, torturas, desapariciones y homicidios, al tiempo que eran planchadas, que eran silenciadas esas denuncias, nosotros tuvimos casos, en casi todos los casos, sistemáticamente una desaparición, una muerte, un secuestro, tenía dos o tres fojas cada expediente. O sea, no había una sola investigación, no había una sola actuación judicial. Es decir, se silenciaba absolutamente todo el accionar de las fuerzas de seguridad. Al tiempo que esto se producía, sistemáticamente crecían las investigaciones por la infracción a la ley 2840, en la que se pretendía judicializar la verdadera persecución política que había por aquel entonces. Entonces, el doble estándar del Poder Judicial era claro. Y la matriz ideológica aquí aparece como evidente. Por un lado, impunidad para el terror estatal y por otro lado, plena dureza del sistema judicial con las persecuciones políticas judicializadas a través de la ley 2840. De manera que lo que quiero decir es que el juicio a los jueces, se puede discutir si se puede hablar de jueces de la dictadura. Hay en una dictadura instituciones positivas, se puede decir que eran jueces. Las condenas que dictaron estos jueces en los delitos comunes fueron condenas lícitas, legítimas. Se puede hablar de jueces. Pero más allá de esa circunstancia, el juicio a los jueces es el ámbito en el que se va a discutir, en un debido proceso, el alcance de las responsabilidades individuales. Pero de lo que no se puede discutir es que efectivamente el Poder Judicial tomó parte del terrorismo de Estado y fue funcional a sus individuos. Y esto tiene evidentemente una matriz ideológica. Cambió esa matriz ideológica. Si de algo ha servido el debate sobre la justicia desde un año hasta esta parte, es que se ha puesto de manifiesto por un lado que el Poder Judicial, y se dijo en la mesa anterior, el Poder Judicial se encuentra alejado de las demandas sociales reales. El Poder Judicial ha sido permeable al interés de los poderes fácticos. Y el Poder Judicial, de algún modo, tampoco ha sabido pararse del todo frente al propio Estado cuando se producen violaciones de derechos humanos que todavía en la actualidad se produce. Los procesos civiles, se dijo hace un rato, procesos civiles caros y elitistas. El proceso penal muestra toda su dureza contra los sectores más vulnerables. Sin embargo, la criminalidad económica y la criminalidad organizada tienen un amplio margen de impunidad. Y tampoco el Estado, como decía, ha sabido situarse, y esto posiblemente también tenga una matriz ideológica, ha sabido situarse frente a las vulneraciones de derechos que se generan todavía en la actualidad. Se dijo recién y se habló muy bien de la prisión preventiva. 70% o más de presos en prisión preventiva. Es decir, y acá no hay a quien echarle la culpa, acá el Poder Judicial es el garante de estas prisiones preventivas que se transforman en verdaderas penas a gente constitucionalmente en estado de inocencia. Es decir, la prisión preventiva como pena. Lo que pasa en las cárceles, la violencia en las cárceles, la tortura y muerte en las cárceles, la indiferencia del Poder Judicial, la complicidad del Poder Judicial con lo que pasa dentro de las cárceles, no se invisibiliza esa complicidad con meras visitas protocolares a la cárcel como solemos hacer con visitas de un par de visitas al año. Silenciamos todo lo que pasa en la cárcel, las torturas, como los mecanismos de impunidad en el ámbito de la tortura. Primero, con el amplio margen de impunidad que hay en materia de torturas. El desgrabamiento de las calificaciones legales. Primero, se intenta bajar las calificaciones legales de torturas a premios, a simples vejaciones. El caso paradigmático de torturas posiblemente esté en Mendoza. En Mendoza, las torturas de San Felipe, conocidas, que fueron filmadas, fueron denunciadas en el año 2010 con la filmación. Hoy, los imputados en esa causa están libres por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Vaya paradoja. un hecho filmado. También, de algún modo, el Poder Judicial permite la complicidad y la indiferencia frente a ese tipo de hechos. La ceguera del Poder Judicial. Y, vinculado con el sistema penitenciario, el cinismo que hay del propio Poder Judicial en la discusión sobre la reincidencia. Y lo digo más allá de las cuestiones técnicas de discusión sobre si corresponde o no la inconstitucionalidad de la libertad condicional a los... de la imposibilidad de que obtenga libertad condicional a los reincidentes. Más allá de la discusión legal. Me refiero al cinismo. El Poder Judicial no controla las condiciones en que se cumple la pena privativa de la libertad. La puerta no es giratoria, solo encierran y se encierran pobres. Y a la hora de decidir si corresponde o no agravar la situación del condenado por la reincidencia, todo el coste de los déficits de socialización de la prisión preventiva se pone en cabeza del condenado. Es decir, el Poder Judicial no asume su responsabilidad en la dessocialización que genera el sistema carcelario actual y todo el peso de la responsabilidad recae sobre el reincidente. Este es un cinismo que tenemos que reconocer. La violencia policial. Como la estrategia de impunidad en el ámbito de la violencia policial es similar a la que se usó durante muchos años y se usa en el ámbito del terrorismo de Estado. En primer lugar, las cifras hablan de un alto índice de impunidad. Luego el recurso es la legítima defensa. La actuación policial no se puede regir por las reglas de la legítima defensa. La legítima defensa es para los particulares. La actuación policial es la actuación del Estado. La actuación en legítima defensa es una actuación espontánea. El Estado policial actúa de manera preparada. El funcionario policial puede actuar antes de que se inicie el ataque con posterioridad a las técnicas y circunstancias que no se dan en la legítima defensa. La legítima defensa no sigue la lógica de la actuación policial. No se puede regir por esas reglas. Sin embargo, es un mecanismo al que se recurre permanentemente para justificar el accionar policial. Cuando la legítima defensa ya no resulta posible y entonces me voy al tipo subjetivo y digo, bueno, los casos de dolor son casos de imprudencia. Y cuando me fracasa la legítima defensa, cuando fracasa el recurso a la imprudencia, viene el tercer recurso que es el alto índice de prisiones domiciliarias de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad imputados por delitos graves. También en esto hay una matriz ideológica en la tolerancia, la indulgencia, la ceguera del poder judicial frente a estos hechos. Y ahora la violencia policial que encuentra, al parecer, está encontrando un sustituto tan irracional como el de la propia violencia policial que es el de los denominados linchamientos. Que pone de manifiesto como los autores de un delito son considerados como un parte, como otros y no como parte de nosotros, como un enemigo para el propio sistema. Los desafíos. Entonces, este es un poco el estado en el que yo creo que se encuentra el poder judicial en la actualidad. Los desafíos frente a un estado que ha recuperado su rol en defensa de los intereses sociales y tratando de conseguir autonomía frente a los poderes fácticos. Evidentemente, este cambio de contexto en las condiciones en las que se encuentra el estado actualmente debe impactar en la respuesta que dé el poder judicial a la sociedad. Por un lado, debe mantenerse firme frente a los poderes fácticos. Digamos que los intereses de los poderes fácticos no permitan que el poder judicial sea utilizado como un instrumento que vaya en detrimento de las políticas distributivas que se llevan a cabo en la actualidad. Entonces, en primer lugar, un límite en los poderes fácticos. Y por otro lado, un límite frente al propio estado en cuanto a la vulneración de derechos. Es decir, un poder judicial que reconozca las desigualdades sociales reales existentes en la actualidad. Algunos pasos se están dando. Curiosamente, en materia de violencia institucional en materia de torturas han hecho más los ministerios públicos que el propio poder judicial. Ahí está la pelea de la Defensoría General contra el acceso a la justicia, la lucha contra la tortura, la política criminal diseñada por la Procuración General en materia de violencia institucional. La política criminal que se está desarrollando en materia de criminalidad organizada. De algún modo, esto muestra que el sistema penal está volcándose sobre los sectores de menor vulnerabilidad. Y por otro lado, la necesidad de acompañar algunos procesos de cambio. Precisamente, la reforma al Código Penal es un instrumento formidable para reconocer estas desigualdades sociales y, por otro lado, para recaer sobre los sectores más poderosos. La responsabilidad de las personas jurídicas es un instrumento, por ejemplo, eficaz para recaer sobre la criminalidad empresaria organizada. La reforma procesal, el sistema acusatorio, aunque con algunos cuidados tenemos que ir hacia un sistema acusatorio. Desde justicia legítima estamos acompañando ese proceso, aunque tener cuidado con qué tipo de sistema acusatorio acompañamos. Que no se transforme el sistema acusatorio en el mejor instrumento para que la picadora de carne funcione a la perfección. Algunos ejemplos de eso tenemos. Chile, por ejemplo, ha recusido de manera drástica a sus presos en prisión preventiva. Pero claro, los sectores sobre los que recae ese sistema, con una vulneración a veces de las garantías en el juicio, con el recurso permanente del juicio abreviado, bueno, cuidado con el sistema acusatorio que defendemos. Defensa del sistema acusatorio, pero que no sirva para confirmar la selectividad del sistema, sino como un instrumento que pueda ser utilizado político-criminalmente para recaer sobre los sectores más aventajados. En definitiva, posiblemente la solución esté en la vuelta al proceso de memoria, verdad y justicia. Hay un ámbito en el que el Poder Judicial, y este es el ámbito en el que el Poder Judicial ha demostrado que es capaz de acompañar políticas de Estado. Y como se dijo desde dentro del Poder Judicial, el proceso de memoria, verdad y justicia pertenece al contrato social de los argentinos. Esto es verdad. Pero esto también genera obligaciones. Esto genera responsabilidades. La responsabilidad que esto genera es la de asumir el rol que le cupió al Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar. La asunción de responsabilidad frente a las víctimas, frente a los familiares y frente a la sociedad. También el Poder Judicial tiene el deber de pedir perdón a la sociedad por su participación.